La Alcaldía de Paso a través de la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno realizó una jornada de convivencia, acceso a la justicia y seguridad ciudadana en el Parque Principal del Corregimiento de Mocondino donde se cumplió con las diferentes actividades enfocadas a la difusión, promoción y prevención de los diversos programas de la oferta institucional de la Administración Municipal del Alcalde Harold Guerrero López Dentro de los mayores problemas que tenemos es casi lo de bienestar social donde las familias acudieron a verificar qué puntajes, cómo era la afluencia para ingresar prácticamente a este beneficio y a este servicio Y ojalá que estas campañas no sean solamente como una forma de venir a prevenir sino también a dar una solución porque a veces le dicen a uno, pero bueno, aquí tiene que acercarse a tal entidad tiene que acercarse a allá La idea sería que vinieran también con alguna de las soluciones para desconfeccionar un poco también allá en la ciudad de Pasto porque a veces las filas son impresionantes Más de 800 personas se dieron cita y fueron atendidas por los funcionarios de las secretarías de institutos descentralizados que hace parte del eje central de la alcaldía de Pasto Es absolutamente indispensable, toda vez que es la manera oportuna, eficiente en la que se puede actuar a tiempo y en la que se puede conocer de forma directa todos los temas de seguridad, convivencia, etcétera de la comunidad, en este caso de Mocondino Para el secretario de Gobierno de la alcaldía de Pasto Álvaro José Gómez Jurado las inquietudes de la comunidad serán atendidas con oportunidad pues el objetivo es uno solo Exactamente, este es el propósito hacer una administración cercana mantener unos diálogos y unas dinámicas muy activas y permanentes y sobre todo fortalecer esa institucionalidad y esa presencia administrativa tanto en el sector urbano como rural del municipio Esta jornada contó además con una gran programación donde los habitantes de siete veredas que conforman el corregimiento de Mocondino en el suroriente de Pasto pudieron disfrutar a lo largo del día ¡Suscríbete al canal!